Como les comentaba Vilma, la ponencia es un poquito para expresarles o contarles sobre las recientes modificaciones que hemos tenido en nuestro país en temas de comercio electrónico y particularmente en cuanto a la más reciente modificación en nuestra normativa, que es precisamente al reglamento a la ley de promoción de la competencia y defensa efectiva del consumidor, precisamente para incorporar un nuevo capítulo que se refiere a todo lo que tiene que ver con comercio electrónico. Ok, entonces vamos a ver la reforma al reglamento. Ay, está loco esto. Vamos a ver, ok. Está embrujada esta presentación. Bueno, lo primero que les iba a comentar es sobre la motivación que tuvo el gobierno costarricense y en particular el Ministerio de Economía, Industria y Comercio para generar esta regulación que es un decreto que tiene muy poquito, no tiene ni un año aún, tiene apenas ocho meses. Desde hace ya varios años el MEIC ha venido haciendo un esfuerzo importante por estudiar un poco todo lo que tiene que ver con el comercio electrónico. Incluso Costa Rica ha sido sede de importantes congresos sobre temas de consumidor, específicamente en temas de comercio electrónico. Incluso el año pasado, si no me equivoco, hubo un congreso muy importante aquí internacional en el cual estuvieron los representantes de las diferentes comisiones del consumidor de Latinoamérica, incluso de Europa, y de ahí se generó la base para lo que es este decreto que viene a ampliar el reglamento del consumidor para incluir estas regulaciones en cuanto a temas de comercio electrónico. Y dentro de la motivación, lo que se incluyó es primero que se pretendía acercar esa relación un poco asimétrica entre comerciante y empresario. Como es, digamos, el fin de todas las regulaciones de las legislaciones de consumidor, tienden hacia proteger esos derechos del consumidor, que de alguna forma se supone es un poco menos técnico a la hora de escoger, a la hora de entender qué es lo que se ofrece en el mercado, que además cuenta con menos información que la que tiene el mismo comerciante, quien sabe, las bondades y tal vez áreas de mejora de sus productos. Entonces, con este espíritu es que el MEIC primero adopta esta regulación. Y segundo, porque consideraba que era necesario precisar un poco más cómo la legislación que ya existía en temas de protección al consumidor, que sabemos que en Costa Rica es bastante amplia, se iba a aplicar a los temas de comercio electrónico, porque de alguna forma había cierta falta de conocimiento de en qué aplica esta legislación al comercio electrónico, en qué no y cómo se hacen los casos en que es difícil interpretar la forma en que se aplica. Pero es importante aclarar que esta legislación no sólo viene a explicar cómo se aplica esta ley de consumidor a los productos o a los servicios que se adquieren por medios electrónicos, sino que también amplía un poco más los conceptos y incluye nuevas regulaciones que no estaban previstas para los productos que se pueden obtener por canales tradicionales. Dentro de esta regulación, lo primero es que se introducen algunos conceptos importantes. El primero de ellos es lo que ellos llaman el principio de equivalencia funcional, que se refiere precisamente a lo que habíamos comentado antes, que es lo que abarca la legislación de consumidor, que tradicionalmente o que ya teníamos aplicable en Costa Rica, se amplía a todo lo que tiene que ver con comercio electrónico. Y aquí hay que aclarar una cosa. El MEC ya venía aplicando las regulaciones sobre protección al consumidor a comercio electrónico. Incluso ya habían sacado cuadros de estadísticas sobre una serie de estudios que ellos habían hecho de visitas de mercado donde habían podido corroborar o de análisis de mercado, perdón, donde habían podido corroborar cuáles eran las deficiencias que se estaban viendo en el comercio electrónico y que debían o querían de alguna forma tratar de reformar o modificar a través de estas regulaciones. Entonces, este principio, de nuevo, lo que dice es lo que me aplica a comercio normal, me aplica también a comercio electrónico. Pero además, como les decía antes, se viene a ampliar por medio de algunas regulaciones adicionales que se incluyen. Dentro de lo que les comentaba ahora, que era el principio de equivalencia funcional, entonces se mantienen los derechos del consumidor que se establecían ya en el reglamento y en la ley del consumidor, que en términos generales abarca la protección del consumidor en cuanto a sus derechos económicos, sociales, personales, abarca la educación del consumidor, es decir, se mantiene una obligación tanto del Estado como del empresario de educar al consumidor en cuanto a sus derechos y en cuanto al producto o el bien que se le está ofreciendo. El acceso a información clara, veraz, oportuna, sin ningún tipo de distorsión y de manera que pueda ser interpretada o entendida por el consumidor medio. Y la protección administrativa y judicial en caso de que esto no se cumpla. Entonces, no sólo es aplicable las sanciones que se establecen en las regulaciones que ya teníamos al comercio tradicional, sino que también se vienen a aplicar a todo lo que se comercia por medios electrónicos. Otro concepto importante que se introduce, porque era un concepto que no se tenía en nuestra legislación, es el tema del retracto para las compras por medios electrónicos. Como todos nosotros sabemos, ya nuestra legislación comercial y civil principalmente establecía que si yo tenía una compra, como ellos llamaban, fuera de domicilio, entonces yo tenía el derecho de aplicar el retracto dentro de los ocho siguientes días. ¿Qué significaba esto? Bueno, si yo estaba en mi casa, llegaba una señora y me tocaba la puerta, que vendía ropa, que vendía maquillaje, perfumes, ventas por catálogo, entonces la ley me daba la posibilidad dentro de los ocho siguientes días, arrepentirme porque tal vez fue una compra impulsiva, fue una compra presionada porque alguien me estaba tocando la puerta, entonces tenía la posibilidad de devolverlo. En este caso, lo que se está incluyendo en este reglamento es la posibilidad de que si usted hace una compra por medios electrónicos o si el consumidor hace una compra por medios electrónicos, entonces también va a ser posible que dentro de los ocho días siguientes pueda ejercer ese derecho de retracto y devuelve el bien que de alguna forma se supone que él no conocía muy bien porque no tuvo a la vista y por ende se genera esta posibilidad. Aunque lo que tal vez no es tan correcto o aplaudible de la regulación es que se deja en forma muy general este derecho de retracto, lo cual ya en otras legislaciones como la colombiana se ha demostrado que a veces genera distorsión porque las personas no conocen los deberes o los consumidores no conocen los deberes que tienen en relación con ese derecho de retracto, que no es simplemente devolverlo como yo quiero o en las condiciones que yo quiera, sino que tiene que haber una serie de pautas o regulaciones que se le trasladan entonces al comerciante. En cuanto al deber de información, también se introducen algunas modificaciones importantes que primero se refieren a la información sobre el comerciante. Esto es importante porque antes quien me estaba ofreciendo bienes y servicios por medios electrónicos tal vez no tenía la obligación de informarse quién era. Entonces muchas veces teníamos plataformas en internet, tiendas en redes sociales y por medio de otros medios que vendían productos o servicios y ponían el nombre comercial de la empresa pero el consumidor no estaba en posibilidad de determinar quién le estaba vendiendo. Entonces esto cambia. Y se señala que cada vez que se da una transacción por medios electrónicos, el consumidor tiene el derecho de saber cuál es la persona física o jurídica que está detrás de esa transacción, dónde puedo ubicarlo, en qué medio físico, por qué medio telefónico y toda una serie de información que me permite a mí identificar con quién estoy lidiando detrás de la pantalla de mi teléfono, de la pantalla de mi computadora. Adicionalmente, también es importante o se incluye una especificación más amplia sobre la información que se tiene que dar sobre los bienes y servicios. Entonces no sólo se regula lo que tiene que ver tradicionalmente con la descripción de tamaño, cantidades, proporciones, colores y demás, que es lo tangible, sino que también se amplía a aspectos técnicos y de seguridad para la venta de servicios y de productos digitales. Entonces se incluye la obligación, por ejemplo, de informar al consumidor sobre la compatibilidad de los programas, de las aplicaciones, aspectos, por ejemplo, como el consumo de batería que va a tener una aplicación determinada en mi aparato. En mi aparato se incluyen también aspectos, por ejemplo, de seguridad, cuáles son las contingencias que puedo tener al utilizar un producto electrónico o digital. Y bueno, todos estos aspectos que ya rebasan la idea de un producto físico tradicional, sino que ya también se entra a regular lo que tiene que ver con productos de tecnología y digitales, entre otros. Es importante también la información sobre la transacción, ¿verdad? Se introduce todo lo que tiene que ver con los términos y condiciones que regulan la transacción, aspectos de pago, entrega y ejecución, procedimientos de reclamo, garantía y derechos de postventa y de nuevo lo que tiene que ver con el derecho de retracto. Todo esto es importante porque la parte del problema o los temas que hemos tenido en el país es que los comerciantes, especialmente los pymes, que sabemos que son una parte muy importante de nuestra economía, ha vivido pensando que hay una realidad paralela en internet o en medios electrónicos. Se ha llegado a considerar que las obligaciones que tradicionalmente tienen que cumplir los comerciantes no amparan a las transacciones electrónicas cuando es exactamente lo mismo. Entonces, todo esto lo que lleva es aterrizar en las obligaciones de los comerciantes cuando se realiza una transacción por medios electrónicos. Y después, por último, la información sobre el precio. ¿Qué tiene que establecerse el precio y todo lo que se le tiene que sumar al precio? Por ejemplo, los impuestos, las cargas de transporte y cualquier otra cosa que se vaya a incluir. Y en aquellas transacciones donde no sea posible, por ejemplo, en casos de economía colaborativa donde tal vez hasta que se preste el servicio se sabe el monto total de la compra, entonces se tienen que establecer parámetros objetivos que permitan a la persona o al consumidor tener claro cuáles son las reglas que va a aplicar para determinar el precio final. Después, un aspecto importante que incluye esta regulación es lo que tiene que ver con el contrato por medio electrónico y aquí es importante destacar que se establecen, digamos, las condiciones que el gobierno considera que son las fundamentales para que se perfeccione el contrato. Entonces, ya no se considera que un contrato electrónico se configura o se asume, digamos, el consentimiento con solo el hecho de aceptar la transacción, sino que tiene que haber otras condiciones necesarias o requeridas como la aceptación expresa de los términos y condiciones de la transacción, la aceptación expresa de la transacción, tiene que haber una serie de pasos para efectos de demostrar que la persona aceptó las condiciones de la transacción y que el sistema por medio del cual se realiza la transacción permita el almacenamiento o la impresión de los términos y condiciones y la información que regularon la transacción. Adicionalmente, se tiene que generar un comprobante de compra por parte del vendedor y, como se mencionaba anteriormente, también la entidad financiera tiene que mandar un comprobante de la transacción. Adicionalmente, tiene que haber un proceso de confirmación donde la persona acepte cada uno de los términos y condiciones que apliquen. Tiene que establecerse una serie de mecanismos de seguridad en la transacción que deben ser informados al consumidor. El consumidor tiene derecho a saber cuáles son las medidas de seguridad no sólo que establece el medio electrónico por el cual se está realizando la transacción, sino también las certificaciones que aplican, por ejemplo, a la transacción financiera que se está realizando. Entonces, tiene que haber una coordinación para efectos prácticos entre quien ofrece el servicio y el producto y la persona que va a intermediar o la entidad que va a intermediar en el pago de este servicio o este producto. Por último, se genera una obligación que no estaba tampoco para medios tradicionales que es la evaluación del consumidor. Entonces, quien ofrece un servicio o un producto electrónico tiene la obligación de establecer la posibilidad de que se le evalúe en cuanto al servicio o el producto vendido. En cuanto a protección de datos, también se incluyen algunas regulaciones. Se establece que se debe tener una política de privacidad. Se deben indicar cuáles son los riesgos para el consumidor, así como las medidas de seguridad que les comentaba antes. Es fundamental que el consumidor conozca cuáles son las medidas que aplican tanto a la transacción como al pago y se tiene que regular lo que tiene que ver con la protección y manejo de datos, pero además establece la obligación de hacerse responsable por el manejo de los datos. Entonces, se reiteran un poco las regulaciones que ya están en la ley de protección de datos. También es importante que se prohíben las opciones preseleccionadas y las trampas de suscripción. ¿Qué significa eso? Yo no sé si ustedes han visto que muchas veces cuando uno hace una transacción viene, por ejemplo, la aceptación de los términos y condiciones y ya viene el cheque marcado o ya viene que acepto recibir comunicaciones y promociones y demás, pues esto se elimina y la nueva regulación dice eso es privado, eso es prohibido. En la medida en que se quieran establecer todas estas condiciones de aceptación tiene que haber un mecanismo dentro del mismo sistema en el cual la persona tenga que aceptar expresamente. Y en cuanto a las trampas de suscripción es que se prohíbe por ejemplo que haya algún tipo de letra menuda en la que no quede claro que estoy comprando por ejemplo otro artículo y aquí hubo un caso hubo un caso en Estados Unidos en el cual hubo una discusión porque por ejemplo se vendía por una página de internet una olla y resulta que cuando yo compraba la olla sin darme cuenta uno de esos cheques venía automáticamente aceptando una suscripción a una revista de cocina entonces eso es parte de lo que se prohíbe que si voy a ofrecer ese ese digamos producto adicional porque ya sería un producto adicional tengo que aceptarlo en forma expresa. Este en cuanto a promociones y publicidad rápidamente porque ya me sacaron tarjeta roja este es importante y aquí también hay una introducción fundamental con respecto a las regulaciones que había en temas de publicidad es que tiene que decirse en forma expresa cuando lo que estoy haciendo es publicidad que esto es algo que no se hace en este país entonces saco infomerciales por ejemplo donde sacan un reportaje en televisión un reportaje en el periódico y parece que lo que me están dando es una noticia sobre un producto cuando en realidad es un campo pagado de una empresa que me está ofreciendo un producto a través de algo que parece ser una noticia de un experto o de un periodista entonces eso en principio ya no se puede de verdad debería haber una comunicación expresa cuando se trata de publicidad por medio de algún medio y lo mismo cuando usted leyendo por ejemplo un periódico y viene una nota respecto de un producto o en los casos también como vamos a ver ahora de los influencers o bloggers que también vemos que en nuestro país yo no he visto ni uno solo que cumpla que es que este hablan sobre un producto sobre el vestido que se compró en la tienda sobre el producto tecnológico que probó pero pareciera que está haciendo alusión a un producto que adquirió por sus propios medios cuando en realidad es un producto que se le envió con el con la idea de que lo promocionara a cambio ya sea de una contraprestación dineraria o con el solo hecho de que se le regale el producto porque eso si bien todavía no ha sido digamos aclarado por la legislación si hay legislación internacional que dice que eso se considera un pago también y también este jurisprudencia internacional entonces que es lo que corresponde señalar cuando se hace este tipo de publicidad que se trata precisamente de publicidad poniendo que se trata de un anuncio o este un patrocinio o algún tipo de este identificación de que verdaderamente es publicidad y no es que la persona de buena fe quiere recomendar el producto ahí hay unos ejemplos y este en cuanto a publicidad también hay que tener en cuenta que se protege entonces a consumidores vulnerables como niños y tiene que este tomarse medidas para prevenir que los que los que los niños tengan acceso a productos no aptos para niños este y la forma en que se presenta la publicidad no debe incentivar que tengan conductas no aptas para niños este y bueno para finalizar después de de revisar esta esta estas regulaciones que como lo decía Vilma ya son un avance para nuestro país que no tenía básicamente ninguna regulación en torno a lo que es comercio electrónico si tenemos todavía retos muy importantes como país y son desde mi punto de vista principalmente la educación sobre conceptos sujetos a los cuales se le aplica la legislación entre otros es decir educación creo que somos un país que todavía no está suficientemente educado en comercio electrónico donde la la porción de la población que entiende bien cómo funciona tanto desde el punto de vista de consumidores como de empresas y relaciones entre empresas es realmente muy bajo y por lo tanto es un reto que tenemos que asumir este segundo el de alguna forma entender que el contenido normativo que nos aplica no es sólo el contenido normativo nacional sino el internacional y ahí tenemos un reto grande también de educación de entender cómo que las empresas que tenemos acá y que están desarrollando productos que cada vez estamos exportando más también tienen obligación de cumplir con las legislaciones de otros países al hacer un balance importante entre regulación y libertad que tanto como país tenemos que empezar a regular este tipo de transacciones y hasta donde estamos también de alguna forma poniendo una trama al comercio electrónico y al desarrollo de tecnologías y a la digitalización y a un montón de tendencias que estamos viendo y que tal vez somos un país que sobre regula todo y estamos inmersos en un mundo que cada vez tiende más a regular entonces ahí tenemos un reto importante también de hacer un balance en ese sentido y por último un reto país que es entender que esto es la realidad del mundo en este momento estamos inmersos en el comercio electrónico en nuevas tecnologías en estas tendencias y que tenemos que montarnos ya en el bus y no nos va a dejar como una economía que está creciendo necesitamos empezar a empaparnos de estos temas a entender la mejor forma de regularlos la mejor forma de ejecutarlos y por eso está en cada uno de nosotros también llevar esto hacia afuera y tratar de cada vez integrar más personas a entender cómo funciona esto porque como país y también como reto gobierno tenemos el entender y participar más de estos temas y en ese sentido de nuevo agradecerle a Vilma porque creo que hace una labor fundamental en dar a conocer todos esos temas y esperemos que el Congreso se repita muchas gracias